Las flores de tu florero son como tu desbonita Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero que bonito huelen Primero compré florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Música Flores rojas, flores blancas, te traigo pa' tu florero Música Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero, si te gusta dame un beso Por encima de las flores corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes corazón dime que es mío Corazón dime que es mío, todo lo hermoso que tienes Música Y arriba la nota, nos vamos a decir que está ahí Pero te juro que es mío, pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea que es mío, que no te crea el quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que ella amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor se dispersa por doquier Música Desde ti yo ya tenía otro querer Y te juro que te quieres porque siempre te decí Música Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Y échale compa Que suene, que suene Perfilinado Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea del quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Música Te dije que ella amaba y que sin ti no vivo más Música Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Música Desde ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quiero es porque siempre te decí Música Música Quiero quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que de enero En mi estado de guerrero El por su valentía El por su valentía hace contra del gobierno Música Música Llegando a Sollo Guerrero, se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos, ya no estimando tu vida Y tras el par comandante, ella llegó la gallina Sus amigos le decían, ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante, yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme, no te estarás desvelando Arreglate 22, porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante, que te quiere conocer Quiere probar mi calor, de mi pistola saber Y el comandante habló, queriendo cortar los males Que rindiera la pistola, creyendo que era un cobarde Contestó en Empecio López, no le rindó ni a mi padre Se metieron las pistolas, sin testarse el corazón Y en Empecio lo abrazó, con mucha resolución Lo soltó para morir, Dios de quien la venció A los primeros balazos La policía le corrió, le preguntaba a Camacho ¿Dónde está la 22? El comandante está muerto, la gallina lo mató Lo echaron a la prisión, en Empecio iba contento Lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo Camacho está pensativo, y el comandante está muerto Ya con esta me despido, ya se me está haciendo tarde Ya le canté este corrido, de un hombre que no es comarde Ya mató la gallinita, a un gallo de cosas grandes Hoy tú, la personalidad está preparado Música Compré mucha devoción A tu templo yo he venido Y de rodillas te pido Que me eches tu bendición Música Con el alma la recibo Música También con el corazón Música San Juan de los Lagoseles Música Un pueblito afortunado Música Tu fama internacional Música Por todo el mundo ha llegado Música Los milagros de tu virgen Música A mucha gente ha curado Música 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 De diferentes lugares Música Música Viene gente a pendejar Música 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 Virgencita yo te pido Siempre ilumines mi tela Para caminar tranquilo Virgencita de los lados Yo siempre estaré contigo Voy a contar un fracaso Que no se supo por qué Se mataron los valientes allá En su rugepe José María se dispuso Música Ricardo saca tu treinta Porque conmigo te manda Ay dice Ricardo Hernández José María no hay ventaja Y que se saca tu treinta Tirándose una risa Música Ay dice José María No lo tengas a la broma Música Te voy a rociar municiones Como al volar a salón Música Tendieron sus carabinas Se oyó la detonación Música Las dos sonaron iguales Parece hacerme un cañón Música Muchos brazos que se han visto Pero no como el pasado Música Ahora se matan los hombres Al estilo divinado Música Los que matan a pie palo Nunca gozan garantía Música No habrá otro Ricardo Hernández Ni otro José María Música Ingeniero Ingeniero Déjame la guitarra Acompañamiento por favor Me escuché con atención Todos los que están presentes Música Le diré lo que pasó Como a mediados del puente En el pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Música Eran 16 de junio Que fecha tan desgraciada Música Los copó la camioneta Los copó la camioneta Con la luz desapagada Y ahí los que viajaban Sabían que haciendo buscaba Música Música Y el arroz en dos ramien Humberto y Patricio Ramón Música Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban Quedan unos calentados Música Se agarraron Se agarraron Se agarraron Se agarraron Frente a frente Música A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Murieron tres calentados Murieron tres calentados Muy juntitos sobre el puente Música Rosendo después Rosendo después decía Con dolor y sentimiento Música Ya mataron a Patricio Es de lo que yo más siento Si no logro emparejar Me voy a morir contento Música Rosendo se devolvió Con ganas de emparejar Música Pero le tocó un disparo Que puso punto final Lo llevaron a Acapulco Falleció en el hospital Música Cuando estaba en el hospital Estaba bien resguardado Música Un enfermerá fatal Tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar El gobierno había pagado Música Cuando Cheto estaba bueno Que era un hombre Que era un hombre de valor Música Quiero hablar Que salió herido Aprovechan la ocasión Hay que vivir convencido Que el más amigo es traidor Música Música Por el puente Por el puente Por el puente Por el puente Música Quiero que prechen su atención Mis camaradas Por un momento voy a darles a saber Música 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 Pero un día jueves Un treinta como a las tres Cuando la muerte Se acercaba De un amigo Música Pues ya se hallaba tomando La fe o baena En la tolla Con un hombre Desconocido Música Pues ya que el hombre Ya pensaba asesinarlo Porque le dijo Que no lo fuera a dejar Música Yo soy tu amigo Y pa' probarte Ten un trago Y eso lo hacía Para no darle a malicia Música Ya de salida Paso a casa De Juan Gómez Con mucho gusto Consiguiendo La guitarra Música Y Juan le dice Pasa Claudio Para adentro Primero come Ya está lista La guitarra Música Luego se mete Y aquel se quedó En la puerta Diciendo amigo Traigo ganas De cantar Música Cuando un corrido Y aquel quiso Hacer segunda Pero no pudo Porque no sabía cantar Música Aquella gente Que se hallaba En esa casa Todos le hablaban Robando Que no se fuera Música Música La vida es tarde Y mi vida está Lleno el agua Hay que cuidar Que no crean Que están en su tierra Música Toma el camino De la sierra Pa' su casa Porque él vivía Porque él vivía En ese barrio Del rincón Música El pobrecito Ya no llegó A su dichosa No sé si no Ese hombre infame Sin razón Música Música No lo encontré Ninguna casa Conocida Solo razones Le decía No vi plaza Música Música Hasta el lunes Como a la hora De la tarde Música Se fue Raimundo Que lo fuera A conocer Música Si se era Raimundo Algo no cerró Lo que hubiera Yo te perdoné Hay que adoblar O yo no hay nada Música Música Ellos dijeron Que ahí fuera Sepultado Que era imposible Que al campo Santo llegase Vuela Calandria De las altas azules Desde a Morelos Pero regresa Prontito Música Pa' si le dices A los padres Los hijos Se hayan Sepultado Al pie De un chico Música 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 Las flores de tus floreros son como tu desbonita Música Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huelen Música Primero compre florero y después lo llené de flores Música Música Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Música 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 Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Música Si te gusta dame un beso Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Música Por encima de las flores corren gotas de rocillo Música Todo lo hermoso que tienes Corazón dime Es mio Corazón dime Es mio Todo lo hermoso que tienes Música 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 Con tus defectos y virtudes Me enamoré De tu vida y tus costumbres Empecé a querer En el amor y la pareja Me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas Para que Para que Música A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal te puse Para que Para que Para que Para que Música Si tu te vas Que sera de mi Si tu te vas Que sera de mi Si tu te vas Que sera de mi Enseñame a vivir sin ti Si tu te vas 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 Música Música A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal te puse Para que Para que Para que Para que Música Si tu te vas Que sera de mi Si tu te vas Que sera de mi Si tu te vas Que sera de mi Música Música Una por una Las letras de tu nombre Una por una Las voy a maldecir Una por una Las horas de tu vida Mientras que vivas Te voy a hacer Sufrir Música Voy a cobrarme La deuda al cien por ciento Voy a tratarte Con saña criminal Te haré que llores Con tanto sentimiento Que se te seque Hasta el alma De llorar No quiero arriesgarme No quiero arriesgarme A que Dios Te perdone O el cielo se olvide De hacerte pagar Aquí frente a frente Sufriendo en la vida Eso que me hiciste Lo voy a cobrar Mis noches amargas Mis horas de llanto De una por una Las vas a llorar Las vas a llorar Las vas a llorar Las vas a llorar Música No quiero arriesgarme A que Dios Te perdone Te perdone Las vas a llorar Las vas a llorar Música Mi retrato Mi retrato No tiene la culpa Del coraje Que sientes por mí Me han contado Que lo has usoteado Que no quieres saber Que no quieres saber Más de mí Música Mi retrato Solo es un papel Ten en cuenta Que no sabe hablar No lo dejes Tirado en el suelo En la sala Lo puedes colgar Música Que mis hijos Lo vean diariamente Que me quieran Por medio de ti No les digas Que siempre me odiaste Que te escuchen Hablar bien de mí Y a gente Que a veces Me ha visto Sin reserva Les puedas decir Que yo soy El padre De tus hijos Que hace tiempo Dejó de existir Música Música Que mis hijos Lo vean diariamente Que me quieran Por medio de ti No les digas No les digas Que siempre Me odiaste Que te escuchen Hablar bien de mí Y la gente Que a veces Me ha visto Sin reserva Les puedas decir Que yo soy El padre De tus hijos Que hace tiempo Dejó de existir Que hace tiempo Música Hombre y mucha devoción Música A tu templo Yo he venido Música Y de rodillas Te pido Música Que me eches Tu bendición Música Que me eches Música Con el alma La recibo Música También con el corazón También con el corazón Música Música San Juan de los Ragosteles Música Música Un pueblito afortunado Música Música Tu fama internacional Música Por todo el mundo ha llegado Música Los milagros de tu virgen Música A mucha gente ha curado Música 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 De diferentes lugares Música 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 El día de la candelaria Música Música No se puede ni pasar Música A mirarse virgencita Música 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 de alta, con la devoción más grande, virgencita yo te pido, siempre el cine es mi tienda, para caminar tranquilo, virgencita de los lados, yo siempre estaré contigo. Y arriba la nota, con la devoción más grande, virgencita de los lados, yo siempre estaré contigo. Y arriba la nota, con la devoción más grande, virgencita de los lados, yo siempre estaré contigo. Y arriba la nota, con la devoción más grande, virgencita de los lados, yo siempre estaré contigo. Y arriba la nota, con la devoción más grande, virgencita de los lados, yo siempre estaré contigo. Quiero quererte jamás, porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Soy sincero al hacerte lo saber, estoy agradecido por tu noche de placer. Aléjate de mí, no quiero que me quieras. Yo soy otoño gris, tú eres primavera, tú llevas en tu ser, pureza de adevera. En cambio yo me pierdo con cualquiera, aléjate de mí, yo en nada te convengo. Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo, y piel en el amor lo traigo diaboleno. Rompiendo corazones me entretengo, rompiendo corazones me entretengo. Yo todo lo que tengo, lo doy un corraz de amar, y nunca me entretengo para ver si me aman. Te doy mi corazón, tan solo una semana, y luego siempre encodre, luego que te aleje si te da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana un antigo. Mi vida y mi dolor, a nadie se los digo, por eso nadie sabe cuando estamos sanos, cuando estoy herido. Fue medio emisión, amigo de las parras, mi nave es un timón, navega sin amarras. El atro de lo peor, me atrapa entre sus garras, si hay vino, si hay mujeres, guitarras. Yo todo lo que tengo, lo doy un corraz de amar, y nunca me entretengo para ver si me aman. Te doy mi corazón, tan solo una semana, y luego siempre encodre, luego que te aleje si te da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana un antigo. Mi vida y mi dolor, a nadie se los digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Cuando salgo a los campos me acuerdo. De un amor que yo tuve en un tiempo, hoy me acuerdo y me da sentimiento. Sentimiento por ese grato amor, tú eres rica y te llenas de orgullo. Yo soy pobre inspirando a los vicios, pero digo borracho y en mi juicio, que otro amor como el mío no lo haga ya. Tú eres rica y te llenas de orgullo. Yo soy pobre inspirando a los vicios, que otro amor como el mío no lo haga ya. Y eso va para toda la raza. Julio San Sinaloa. Julio San Sinaloa. ¡Sí, señor! Julio San Sinaloa. Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor. Qué bonito es ir a pasearme como la dueña de mi amor. Cada que la voy a ver es más grande su pena. Por culpa de mis querida, no hace frío ni hace frío. No hace frío ni hace frío ni hace frío ni hace frío ni hace frío. Lo yo que nos queremos es lo que nos interesa Le dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande También tengo una yondita que es herencia de mi padre Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos Música 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 Eres pagada porque te quiero, porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza, yo sin tu amor no puedo beber Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Y en tus labios está mi querer Chiquitita Solamente que el amar se seque Y dejaré de amar, ¿verdad? Y dejaré un día el destino que ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra para esperarte Pa' que te vuelvas mi adoración Música Solo que el amar se seque Y yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Y en tus labios está mi querer Música 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 Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besos Que nos dimos en el río Con su voz que está temblando Me decía Tengo frío Música Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un topezo Música La mujer es una pera Que en el árbol se madura El hombre se desespera Por gozar de su hermosura Y el hombre Y el hombre desesperado Y ella se cae de madura Música La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariño Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide más Yo te de seguir amando Música Si me tienes voluntad Música Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres engaña al cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Música Ya con esta me despido De eso canta una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la piedrecita Yo te de seguir amando Porque eres mujer bonita Música 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 Como en aquellos tiempos Música 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 Ya nuestro pelo negro, de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa, aún sigo enamorado de mi linda esposa, aún sigo enamorado de mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente, que me quise separar de ti solo la muerte, amor como este jamás ha de quitar. Ya nuestro pelo negro, de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa, aún sigo enamorado de mi linda esposa. Aún sigo enamorado de mi linda esposa. ¡Suscríbete al canal! Que Dios te guarde para mí eternamente, que me quise separar de ti solo la muerte, amor como este jamás ha de quitar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!